Bienvenidos a mi canal En este video vamos a ver el unboxing de un taladro atornillador marca de Walt Para realizar los trabajos de la electrónica automotriz se requiere de un taladro ya sea para hacer un orificio en alguna fascia para atornillar una conexión o para poner un tornillo en el chasis tiene muchos usos entonces vamos a ver este unboxing para ver que tal sale este destornillador se supone que contiene el taladro un taladro, un cargador y dos baterías a ver si es cierto a ver aquí viene este viene siendo el cargador de baterías se supone que es de 20 voltios pero ya en una realizando algún trabajo te da 18 voltios reales entonces este es el cargador aquí tiene su indicador de carga y vamos a ver lo que sigue aquí están sus dos pilas esta es una pila de las dos vamos a sacarla se supone que ya traen algo de carga voy a ver a ver si puedo hacerla funcionar aquí están los pines ahí está 20 voltios de litio llenes de litio pues viene muy bien recomendado acá está acá está el segundo cargador no lo voy a sacar no lo voy a dejar a ver pero es igual que el primero entonces voy a cortar esto aquí viene el manual de instrucciones esto es que es esto es para ubicar los talleres de servicio más cercanos esta es la póliza de garantía y es el taladro ahí está el taladro de 20 voltios tiene aquí dos velocidades hacia arriba está la primera y hacia abajo hasta la segunda esto es lo de las velocidades aquí tiene un seguro si lo avientas hacia la orilla hasta atrás hasta acá si avientas este botón hasta atrás va a girar hacia este lado si lo avientas hasta el otro lado va a girar hacia el otro o sea si lo avientas hacia allá gira hacia un lado lo avientas hasta el otro gira hacia el otro lado y si lo dejas en medio es un seguro no no realiza nada aquí tiene tiene el ajuste para las para las brocas hacia la derecha hacia la derecha se cierra ahí se ve le gira le gira y se va cerrando cuando pone la broca ahorita no no tengo brocas pues no no incluye ningunas entonces al momento en el que en el que se cierra llega un momento en el que truena cuando ya tiene la broca lo aprieta lo aprieta y se ve un clic y ahí ya está ya está segura la ya está segura la la broca es mejor este que un rotomartillo porque el rotomartillo nada más le quedan las brocas hexagonales y si no es de ese tipo de broca pues no no le entra y aquí es en este tipo de taladro pues es ajustable entonces para eso es esta función que más a ver enseguida pues vamos a ponerle una pila a ver a ver que tal ya se la pusimos quitamos el seguro tiene un foquito aquí para que vayas viendo el hoyo que vas haciendo que vayas viendo a ver como te va quedando este detalle está chido para el hombre las herramientas son como para las mujeres la ropa cosas así entonces aquí aquí tiene estos son los niveles de velocidad y estos son los niveles de fuerza este son los niveles de velocidad vamos a cambiarle al 1 ya se siente más ligera la se siente más lenta pues en el 2 a ver si se alcanza a notar la diferencia en el ruido se siente más fuerte la segunda esto es en cuanto a velocidad 1 y 2 en cuanto a fuerza es esto dependiendo el tipo de el tipo de tornillo o broca que vayas a poner es el tipo de fuerza que le vas a ir moviendo aquí aquí está como en es 1 imagino que este es 2 3 4 5 entonces si vas a atornillar un tornillito por ahí así entre las primeras velocidades está bien hasta aquí para poner un tornillo chiquito una broca chiquita para madera ya si vas a poner algo más grueso pues ocupas subirle la velocidad ocupas irle tanteando a la fuerza porque si vas a atornillar una broca chiquita y le pones hasta hasta los últimos niveles de fuerza lo que pasa es que la vas a barrer o vas a quebrar el tornillo necesitas de de variar bien la velocidad y entonces este está si está padrota la verdad no sé que les parezca vamos a una broca para hacer las pruebas bien pero de entrada está muy bien tiene un precio de aproximadamente como dos mil ochocientos pesos ya si la sacan a crédito pues un poco más pero si vale la pena echarse una deuda por un por una herramienta como estas entonces vamos a ver como funciona el cargador a ver voy a poner esto acá abajo el cargador pues es es este voy a conectarlo y se supone que aquí te debe de dar el nivel de carga que tiene la batería nada más voy a quitarle este cablecito que tiene y vamos a conectar aquí ya está conectado no se ve diferencia alguna entonces vamos a conectarle esta pila que está sellada a ver cuánta carga tiene entonces esto se conecta así a ver no se si se ve ahí está es como como poner el teléfono ahí está ensamblada y ahí está cargando cuando está cuando la batería se está cargando está en el rojo la batería cargada con la batería ya cuando ya tiene cargas cambia a un led anaranjado que está aquí pero para empezar se ocupan dejar las pilas cargando unas horas para que son como como las del celular ocupan dejarse cargando un tiempo en la primera recarga entonces este como les pare que les pareció está chido no entonces eso sería todo son dos pilas un cargador y el el taladro atornillado ahí echan el lápiz en todos modos se necesita la herramienta y tienen que irse haciendo de de sus cositas poco a poco para para que hagan la talacha en su carro me faltó especificarles que en cuanto al cargador tiene dos foquitos aquí aquí en la etiqueta te indica que cuando el color rojo está parpadeando pones tu batería la la ensamblas y si el color rojo está parpadeando quiere decir que la batería se está cargando si el color rojo está fijo quiere decir que la batería está cargada entonces vamos a ponerla a ver cómo está te da un status en dos o tres segundos después de conectarla te la vamos a poner ahí está se supone que ahí está cargando ahí enciende el anaranjado y ya después te dice el el status de carga de tu batería o sea que quiere decir que la batería está cargada vamos a quitarla otra vez vamos a poner ahí está cargando supuestamente entra el anaranjado y ya te dice el status está cargada entonces nada más quería aclarar ese último punto o Gracias por ver el video